Anamnesis, liturgia que se hace vida. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Y seguramente ya han podido comprender la razón por la cual la Iglesia fue dando paulatinamente el cambio del sábado al domingo. Nuestro sábado es la persona de Jesucristo, decía San Gregorio Magno. Y seguramente ahí ustedes podrán encontrar la razón fundamental por la cual el domingo ocupa en la vida cristiana un lugar irrenunciable, un lugar irreemplazable. Por eso hemos querido asignarle a este capítulo ese título. ¿Por qué razón el domingo es un día irremplazable? ¿Por qué no podemos renunciar al sábado? La historia nos habla de unos cristianos que estaban a punto de ser ejecutados en Abitinia. Y nos muestran las actas de esos mártires como en los diálogos que tuvieron con aquellos que los iban a ejecutar, tenían un camino de salida, renunciar al domingo, a su celebración el domingo. Y la respuesta de ellos fue muy sencilla. Sin el domingo no podemos vivir. Esa expresión a nosotros nos parece hoy demasiado lejana. Cualquier otra persona que no tuviera sus raíces lo suficientemente profundizadas en la tierra, arraigadas en la tierra, habrían podido decir fácilmente, no, gracias por la oportunidad que me dan, yo quiero vivir a Dios domingo. Pero esos cristianos comprendían muy bien que el domingo les daba a ellos la capacidad de vivir la vida. Y fíjense en esto, hermanos, es que tenemos un problema de fondo. Nosotros creemos que somos cristianos porque llevamos a cabo ritos, porque sobre nosotros hicieron el sacramento del bautismo, porque asistimos a determinados ritos o celebraciones. Pero eso no nos hace propiamente cristianos. El cristianismo es una forma de ver la vida. El cristianismo es una forma de interpretar los acontecimientos de la historia. El cristianismo es para nosotros como lo es para mí estas gafas, como lo son estas gafas para mí. Me permiten ver, me permiten enfocar. Si estas gafas tuvieran un color oscuro, yo vería todo alrededor oscuro. El cristianismo me permite ver la muerte, por ejemplo, con los ojos reales, con los ojos de aquel que la creó. Y como la muerte para el que la creó no es una circunstancia de la cual no sea posible salir, nosotros nos llenamos de esperanza. Cuando vemos la enfermedad, hubo cualquier otra circunstancia desde la perspectiva de Cristo que regresó del lugar de los muertos, que fue capaz de vencer la muerte, que fue capaz de crearlo todo de la nada como una obra conjunta de la Trinidad. Yo digo, ¿y yo por qué tengo miedo? ¿Yo por qué pierdo mi ilusión y mis esperanzas ante esta circunstancia? Pero todo esto lo hacemos gracias al domingo. El domingo se encarga de mantener mis gafas limpias. El domingo se encarga de verificar cuando tengo miopía para hacer el ajuste, para decirme es el momento de que tú cambies el enfoque. Sin el domingo no podemos vivir. Y sin embargo, pensemos qué triste que muchos de nosotros, con cierta frecuencia y sin ningún tipo de cargo de conciencia, dejamos de asistir a la celebración dominical porque hay otras cosas más importantes. Hay personas que de hecho no volvieron a la misa porque el domingo ya es costumbre en su casa que lleguen los hijos con las nueras. O porque tenemos que hacer otro tipo de actividades. No se me ocurre en este momento alguna en concreto. ¿Cómo tenemos pensado, cómo creemos que vamos a ser capaces de enfrentar la vida con la crueldad de las injusticias, con los afanes y con todas las otras cosas, si yo no soy capaz de ponerme las gafas que tengo que ponerme? Fíjense ustedes qué interesante el pasaje de saqueo. Sí, este hombre bajito quería ver al Señor. Pero la estatura de los otros que estaban junto a él se lo habrían impedido. Y por tanto fue muy astuto. Y se subió a lo alto de un árbol para poder desde allí tomar altura y ver a Jesús desde otra perspectiva distinta. Si saqueo no se hubiera subido a ese árbol, si hubiera estado allá metido entre los otros que le daban por la... a los que él les daba por la cintura, pues no habría podido encontrarse con Jesús y la historia no habría terminado como efectivamente terminó. Pero fue necesario tomar altura. Fue necesario darse cuenta que esos hombres que tal vez para él resultaban gigantes, aunque es ciertamente una exageración mía, realmente eran pequeñitos, de la misma estatura de Jesús. Y por tanto, cuando nosotros tomamos también altura, cuando somos capaces de contemplar la vida y sus circunstancias, desde la perspectiva real que es la que nos ofrece aquel que las creó, que creó todo, yo me doy cuenta que realmente esas cosas son tan pequeñas, que la vida es tan valiosa pero al mismo tiempo tan frágil, que las relaciones afectivas, interpersonales, son tan importantes pero al mismo tiempo tan quebradizas, que yo empiezo a darme cuenta dónde tengo que poner realmente nuestro corazón. Seguramente, usted que me escucha y yo que le hablo, somos testigos en nuestra propia carne, en nuestra propia historia, de las amarguras que hemos tenido que saborear por no haber puesto el corazón donde teníamos que ponerlo, o por haber tomado una decisión demasiado apresurada. Les pongo otro ejemplo. Ese momento tan triste del primer pecado del que nos habla la Sagrada Escritura del Rey David, creyó que iba a ser capaz de dominar la situación, una situación que era potencialmente peligrosa con Betsabe, la mujer de Urias, elitita. No quiso ir a campaña porque todo lo tenía atado. Yo no voy a ir a campaña militar, yo me quedo aquí en mi casa, yo la mando a llamar, yo comparto con ella un café, una bebida, yo voy a ser capaz de manejar la situación y a la hora de la verdad, cuando la tuvo en su casa, todo se salió de proporciones. No fue capaz de controlar y la historia avanza rápidamente. Vienen luego a contarle que Betsabe está embarazada y con ello se complica todo porque era una mujer casada, porque Urias elitita podía denunciarla por adulterio y entonces la iban a apedrear, moriría ella y moriría también su hijo. Y él estaba desde luego pillado, sentía gusto por esta mujer. La historia de lo que sucede más adelante nunca nos dice que él se hubiera atrevido a ponerse en oración, a decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he sido frágil, que he sido imprudente, dame luz para yo poder salir de esta situación. La historia no nos dice que él hubiera intentado tener otra perspectiva del problema, se enseguece. Y entonces lo que hace es mandar a mandar, mandar a matar a Urias elitita, creyendo que con eso iba a poder borrar todo su pecado. Hubo errores tácticos y vinieron a contárselo y entonces él se enfurece y dice, pero ¿cómo es posible que lo hubieran hecho de esta manera? Y aquel que venía con la noticia, porque ya sabía lo del escándalo, era un secreto a voces, le dice, pero tranquilo, relájate porque también ha muerto Urias elitita. Es decir, no te enfades por este error táctico porque tu problema ha sido resuelto. Y ahí no se solucionó realmente todo, porque luego viene Natán, el profeta, a decirle, a comunicarle al rey David, que aunque a los ojos de los demás se le hubiera podido dar cierta solución, el pecado ha sido totalmente claro a los ojos de Dios. Con esto cierro. Necesitamos de ese cambio de perspectiva. Necesitamos recordar que no hemos sido seres creados para estar buscando basura entre la tierra como las gallinas. Que hemos sido creados para la eternidad. Y esto es lo que nos concede a nosotros el domingo. Recuerden lo que decía el Papa San Juan Pablo II en este mismo documento, en esta carta apostólica. Aquel que ve llegar el domingo y lo disfruta sin santificarlo, se sumerge prácticamente en el mismo sentimiento de aquel que intenta hacer fiesta estando de luto. Fíjense ustedes, hagan memoria del contenido fundamental del libro del Eclesiastes. Díganme si no es muy triste, muy desolador el panorama que nos muestra este libro. No hay nada nuevo bajo el sol. Y aquí venimos prácticamente a sufrir. Y saldremos sufriendo. Es como el contenido central. Pero detrás de ese contenido central, el escritor sagrado intenta darnos otra noticia. Y es que Dios es el único capaz de darle a esta monotonía de la vida, a esta justicia que se va fraguando con el paso del tiempo, que el único que puede sacarnos de allí es Jesucristo. Dígame usted que tiene un ligero sentido espiritual, si acaso la sucesión continua de los días, el cansancio que se va acumulando de pago a pago, el darse cuenta que llega con ilusión al día 30, recibe su sueldo y al día 5 ya no tiene nada y siga trabajando otro mes más. Esto no lo sumerge a usted en el cansancio. El tener que haber visto pasar por su vida personas que le prometieron que iban a estar con usted siempre, que le prometieron su lealtad o le prometieron su amor, el hecho de haberlos visto pasar una y otra vez, llegar y volver a irse, eso no lo sumerge a usted en una atmósfera extraña. Pues lo que permite el domingo es recordar que todas esas cosas pasan. Y cuando estamos en la asamblea litúrgica nos vemos allí proyectados en ese banquete escatológico, en el banquete de bodas del Cordero, cuando digamos, Dios mío, qué maravilla, yo que pensaba que lo más de lo más era el día en el que recibía mi sueldo o el día en el que me casé o el día en el que tuve mi primer hijo y resulta que todo eso ya quedó en el pasado, el tiempo pasó, mis seres queridos murieron, mis propiedades se terminaron esfumando, desgastando y aquí estamos tú y yo en este banquete y te siento tan cercano a mí como si nunca te hubieras salido, como si tú no fueras una realidad externa. Cuánta razón tenía San Agustín en sus confesiones cuando decía, voy a parafrasear porque no me sé el texto de memoria, tarde te conocí, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te conocí y te buscaba en las cosas de fuera cuando tú realmente estabas dentro de mí. Yo te buscaba en esas cosas que sin ti, por cierto, no existirían, pero tú gritaste y rompiste mi ceguera, tú rompiste el perfume y yo he aspirado su aroma y ahora vivo y respiro por ti. Qué maravilla de sensibilidad de San Agustín. Es maravilloso vivir la vida cuando se tiene esta certeza. En la antigüedad, cuando celebrábamos la misa, en el rito tridentino, cuando el sacerdote celebraba mirando hacia el oriente, es decir, el lugar por el que nace el sol, la comunidad recordaba que era una comunidad en camino y que ese que estaba ahí delante no era que le estuviera dando la espalda, no, era su pastor que iba delante de él con su callado mostrándoles el camino. Si había algún peligro en el camino, él ponía el pecho. El primero que se arriesgaba era él, el pastor. Y todos avanzamos hacia Jesucristo que es la luz que no conoce el ocaso. No permitamos, hermanos, que las circunstancias de la vida, las prisas, los afanes, nos roben la capacidad de soñar, nos roben esta certeza de saber que todas las cosas que nos rodean tarde o temprano desaparecerán y que podamos colocar realmente nuestro corazón donde esté a salvo, donde la polilla no come, no se carcome ese tesoro. Que pidamosle al Señor que poco a poco en la medida que vayamos avanzando por la meditación del domingo, gracias a esta carta apostólica de San Juan Pablo II, Dies Domini, podamos encontrar y descubrir el domingo como la columna vertebral de toda nuestra semana. Que el Señor a todos nos dé su paz. Feliz semana. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Música Música Nos vemos en el próximo vínculo,